Hola Leo, hola Martín, sí, ya estamos en el móvil y estamos desde la Casa de la Milanesa en este día tan importante para todos los argentinos, una comida tan típica hoy para los que recién se están sumando con nosotros es el Día Nacional de la Milanesa y estamos en la Casa de la Milanesa de Villa María con Emiliano y con él, que son sus dueños, sus encargados de esta idea espectacular y de traernos la milanesa a cada una de nuestras casas. Buen día, chicos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Leo y Martín están en el piso y vamos a charlar un poquito sobre la milanesa y sobre la Casa de la Milanesa. Es algo que se lleva todos los días, sábado, domingo también. ¿Cuál es la milanesa de pollo, de carne, de cerdo que más se lleva? Bueno, mira, te cuento. Normalmente la gente prefiere siempre la de pollo, nosotros en el caso nuestro la hacemos solo con pechuga, pero bueno, tiene mucha salida también, la de ternera, la de cerdo. La milanesa lo que tiene es algo que le gusta tanto a los chicos como a los grandes. Podés comer varios días a la semana y creo que sobre todo a las mamás, con los chicos en la escuela, es una comida que se hace rápido y que a los chicos les encanta, entonces es algo que sale diario, sale mucho. Sale mucho, sale diario y como dice Emiliano, tiene razón. Es algo rápido y es algo rico que le gusta a toda la familia. Y vos decís, ¿el sábado y el domingo también sale una milanesa o prefieren otra cosa? Sí, la verdad que la milanesa es una comida muy típica que tenemos acá en Argentina y bueno, se come a cualquier hora, cualquier día y de cualquier forma. Así que yo creo que no hay días para comer. Siempre que quede una milanesa fría, un pancito, un buen sándwich de milanesa, lo más rico que hay. El que tiene el microondas, un poquito de queso, una napolitana, un purécito rápido, de estos que ya vienen preparados, una milanesa sin puré. Claro. Siempre rica. Te saca del momento en el pasto y te salva y aparte de eso, yo creo que a la mayoría nos gusta, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Chicos, como dicen acá los chicos, sí, es algo que te saca del momento y es rico y lo puede acompañar con cualquier cosa. Bueno, la consigna del día es eso. ¿Con quién va a acompañarla? ¿Con qué acompaña la milanesa? Bueno, Martín, yo tengo para preguntarle, a ver, ¿qué precio manejan? ¿Hay promociones? ¿Puedo trasladar el auricular a Emiliano, que está más cerca? Bueno, a ver, pasalo a Emi aquí en la mañana del día de hoy. Bueno, Emi, ¿cómo andamos? Aquí Martín, Leo, saludos para Noé, que es un gran amigo. Coordinamos junto Bariloche con Noé y me encanta. No, un emprendedor los dos. Grandes personas, grandes emprendedoras también. Emi, a ver, ¿qué encontramos? ¿Hay promociones en la casa de la milanesa? Contanos los precios para que la gente se pueda acercar, no solamente hoy que es el día de la milanesa, sino semana tras semana, ¿qué es lo que encontramos dentro del local? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Y sí, nosotros normalmente toda la semana, más allá de hoy que es un día especial, siempre tenemos promociones por dos kilos o tenemos una promoción, qué sé yo, de un kilo de milanesa y vendemos los pastitos que normalmente usan para el choripán, que es un poco alargado. Con los diez panes hacemos promociones para que la gente se pueda hacer sándwich. Como decía recién, por ahí los padres les dan a los chicos para que lleguen a la escuela un buen sándwich de milanesa. Todos los días normalmente tenemos promociones. Y ahí tienen todas las promociones y no saben lo completo que es la casa de la milanesa. Tienen una ladera con todo preparado para que te lleves, es increíble. Ahora, les consulto, una sola sucursal, ¿tienen otras sucursales? ¿Tienen por ahí la idea de expandirse a otros lugares? ¿Cómo trabajan eso? Porque son muy emprendedores, tanto Emi como Noé, como la familia también, en el rubro de la carnicería también. Por ende, ¿cómo van proyectándose un poco dentro de este rubro tan curioso, importante, y bueno, que nos acompaña día a día en las mesas de cada una de las familias? Bueno, nosotros, como vos sabés, la casa central es Carnes Noé, en el lugar de Blesar, en la esquina José Ingeniero. Es una empresa familiar que ya tiene una trayectoria de más de 60 años, que arrancó Hugo y Mirta, nuestros padres. Y en el 2015 nació la idea de la casa de la milanesa, acá en este local, de la calle Buenos Aires, en el 419. Y bueno, gracias a Dios nos fue muy bien, tuve una muy buena respuesta de la gente, lo que nos llevó a abrir otro local y después otro local. Tenemos dos sucursales más, uno en Mendoza, esquina 25 de Mayo, y otro en Corrientes, esquina Belgrano. Pero no descartamos a futuro abrir alguna que otra sucursal. Se elabora todo en Casa Central, que es ahí en Carnes Noé, y se distribuye estos locales. Tenemos milanes, después tenemos combo de 10 hamburgueses con 10 panes, porque en la Casa Central es carnicería, panadería, fábrica de pastas. Así que también tenemos ofertas de tallarines, rabioles, sorrentinos. Tenemos una gran variedad de productos, de elaboración propia. Entonces eso es lo que nos ayuda a tener también los precios bajos que tenemos hoy en día. Bien. Emi, Noé, queremos agradecerles. Hoy les contamos, es increíble la cantidad de mensajes que tenemos. Récord, récord absoluto. Pero por estos 5 kilos de milangas que se van a regalar. Así que primero también, gracias a Noé, a vos, Emi, por este premio. Estamos todos participando. Ahora nosotros queremos saber a Emi y a Noé también. La milanga, la consigna del día que tenemos hoy de la Casa de la Milanesa. ¿Con qué acompañamos la milanesa? En este caso, Emi, vos contame, ¿con qué acompañás la milanga? Y después le vamos a preguntar a Noé, ¿con qué acompañás la milanga? Y para mí la milanesa con mucho limón, mucho limón y una buena papa frita. Es claro, es por goleada la papa frita. Es del equipo de las papas fritas. Está ganando la papa. A ver, sí, te paso con Noé. A ver, a ver. Y le hago un desafío a la gente que venga a comprar a la Casa de la Milanesa. La milanesa de ternera que directamente no hace falta el cuchillo. La pueden cortar con el tenedor. Tomá, la milanesa de ternera de la Casa de la Milanesa se puede cortar con tenedor directamente. Tomá, traelo. Seleccionada de naiva y jamón cuadrado. Qué lindo. Traelo que haga tele también. Te paso con Noé. Bien ahí, bien ahí, Emi, bien ahí. Claro, la gente tiene que venir a probar las milanesas de ternera de la Casa de la Milanesa. Y ahora estamos con Noé que, nada, antes del móvil me dijo, yo le conozco mucho a Leo. No quiero saber de dónde se conocen. No quiero saber. Pero, Noé, la consigna del día es con qué voz acompañas a la Milanesa. Creo que es con más mano porque con papas fritas. Está buena Milanesa napolitana, la verdad es que me gusta mucho. Claro, por supuesto. Las milanesas con poco fritas no hay con qué darle. Por goleada. Bien ahí, así que, mira a la Napo, le agrego a la Napo a Noé y buenas papas. Bueno, Noé querido también, hoy zafaste porque habló más Emi. La próxima pone un poquito más agua en la cara, pero no, igual Noé es un amigo. Mirá cómo se desligó Noé de la nota y lo hizo hablar al hermano. Así que, Noé, queremos agradecerte el tiempo, a Emi también, saludos a la empleada que anda dando vueltas por ahí también, a toda la familia también por este hermoso emprendimiento que es la Casa de la Milanesa y qué bueno que por ahí aquí en Villa María y a toda la gente que nos ve también en el interior de Córdoba, se hablamos de Milán con Villa María de la Casa de la Milanesa. Así que la verdad, te mandamos un gran abrazo, querido Noé, y para Emi también. Bueno, Dale, muchísimas gracias, Leito. Sabés que te quiero mucho, siempre te digo que soy el uno, pero... Acuérdate que me dejé el asadito ese que me dijiste, que lo tenés que hacer vos. Así que bueno, espero verte pronto y te agradezco por el espacio. Qué manera de deber asado rogar. Qué manera de deber asado, de debiendo asado. No, impresionante. Le deber asado a medio bicho paría. Es impresionante. Lo he prometido, capaz cuando he salido, viste, que por ahí a lo mejor me lo que vi, ahora no me acuerdo, pero no hay problema. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Noé, te mandamos un abrazo enorme, querido amigo, te quiero un montón. Un tipazo, ¿no? Y Emi también. Así que gracias por recibirnos y después pasamos al ganador o ganadora de todos estos premios. Sí, 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 por supuesto. Tremendo cómo estamos. Gracias, Noé, Emi. Vamos a buscar por acá. Bien ahí. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias y a vos también.